En la selva, un mono capuchino desata el caos. Su objetivo, un pereceso y su cría, que descansan plácidamente en el árbol favorito del mono. Este máquina de un plan para expulsarlos, moviendo el árbol repetidamente. Finalmente la rama cero. Madre e hijo caen al río, donde acechan anacondas y boas constrictos. Digamos que el pereceso no es muy hábil en el agua. Un encuentro épico entre la astucia del mono y la supervivencia de los perezosos.